Chadwick, la lucha contra la violencia terrorista en la Araucanía no debe descansar ni un minuto, el titular de Interior recalcó que se busca, dar mayor seguridad a toda la región. Indicó que se trabaja para avanzar, en toda nuestra acción para poder ir reduciendo la acción de los violentistas. Chadwick dijo hay que tener mayor confianza con la labor que realiza carabineros en la zona. El ministro del Interior, Andrés Chadwick, afirmó este miércoles que no debe descansar ni un minuto, la lucha contra la violencia terrorista en la región de la Araucanía. En Temuco, el secretario de Estado comentó las cifras del barómetro que mide la violencia ocurrida en la macrozona, entregado por la multigremial de la Araucanía, el cual da cuenta que desde enero de 2017 hasta julio de 2018 son 88 los ataques incendiarios perpetrados a viviendas, camiones e iglesias. Ante ello, el titular de Interior sostuvo que el gobierno está trabajando y que hay que tener mayor confianza con la labor que realiza carabineros en la zona. La lucha que estamos dando contra la violencia terrorista, para efecto de dar mayor seguridad a toda la región es una lucha que no puede ni debe descansar ni un día ni un minuto, afirmó. Indicó que, ha aumentado, como bien se señala, los delitos de incendio, de ataques incendiarios y nosotros no solo nos preocupamos de eso, nos ocupamos de eso y por eso estoy yo hoy, trabajando en Un reunión que ya tuvimos a las 9 horas con ambas policías y con la Fiscalía, para efecto de ir avanzando en toda nuestra acción para poder ir reduciendo la acción de los violentistas. Chadwick participó en una reunión de seguridad en la prefectura de Carabineros de Cautín con el intendente de la Araucanía, Luis Mayol, representantes de la PDI y también el general director de la Policía Uniformada, Hermes Soto.